Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a este programa, el programa de Personales. Recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, y también a través de internet, www.canalpresigital.com. Esta noche tenemos al compañero Rino de Torino. Muy buenas noches, Rino. Buenas noches. ¿Qué te parece en las elecciones en Venezuela? Nicolás Maduro ha ganado de forma ajustada a Capriles, y realmente la situación denota que la sociedad venezolana está claramente fragmentada. Está fermentada y sobre todo no ha producido una condición clara de crecimiento. Probablemente, si es verdad que cada pueblo tiene el gobierno que merece, evidentemente el pueblo venezolano por el momento sigue mereciendo este gobierno. Y luego hay que ver de qué manera Maduro va a gobernar. Maduro no es Chávez. Maduro no es Chávez. Chávez lo tenía casi controlado, casi todo. Maduro también, sí, en los últimos dos años ha recogido una cosecha que él no quería, porque cuando tú caminas por dentro de un aspecto material, social, económico, está todo bien, no pasa nada o casi nada, lo vemos los políticos en todas las democracias o en todos los países, hasta que lo hacen bien, está bien. Y cuando empiezan a entrar en aspectos desconocidos, como el aspecto espiritual, ahí puede pegarte con situaciones que tú no controlas, porque Chávez, uno de los errores que ha hecho es pelearse con los judíos, porque ha dicho, maldido, maldido Israel, lo ha maldido desde el profundo de sus vísceras, y decía un pastor de Israel, decía, mira dónde ha llegado su cáncer, ahí, donde él lo deseaba. Porque en realidad nosotros no conocemos nada del ser humano, no conocemos nada de los misterios que rodean el ser humano, no conocemos nada de la vida donde el ser humano se desarrolla. Yo también, que intento decir que nadie sabe nada, yo tampoco sé mucho, luego yo también tengo mis líneas, pero la prudencia es lo que debería acompañarnos siempre acerca de cualquier cosa. Y juzgar es fácil, porque uno mira desde su punto de vista y le parece bien. Pero en realidad, este punto de vista, dónde se ha producido, por qué se ha producido, no lo podemos saber. Y luego, producirse en grandes sentencias, como ha hecho Chávez, seguro que lo ha sorprendido él mismo, porque pensaba de solucionar su problema como el 90% de todo el mundo, lo suyo no, no ha sido posible. Evidentemente, mezclar la materia con el espíritu, ahí ves que te quema más el espíritu que la materia. Y luego, esto creo que Maduro lo ha observado, y no creo que es tan tonto, porque que no sea una grande inteligencia es probable, pero tiene una grande animosidad, una grande fuerza, tiene un grande amor por sus convincimientos. Puede ser que son convincimientos que son pequeños, son limitados, son ignorantes, puede ser, pero el amor está, hay, no es que no hay. Esperemos que ha sido bastante listo y despierto para ver dónde no ir, lo que no tiene que hacer, permitiendo al pueblo venezolano de crecer y poder mañana o dentro de un año o dos años o cuando termina Maduro, poder producir un crecimiento de democracia, y luego un crecimiento de la conciencia y permitir a esto crecimiento de irse por otro camino, porque está claro que uno de los pocos países que están por una izquierda fuerte, tan obstinada, es Venezuela, no es lo solo, pero Venezuela es uno de estos países. La amistad con Castro, con Irán también, son amistades bastante curiosas, y luego hay que tomarlo con mucho equilibrio. Espero que el amor de Maduro madura un poquito, también a nivel de ideales, porque son los ideales que pueden cambiar un país. Se ha valido un poco del fallecimiento de Chávez para reinvertarse, porque realmente él es un chofer de autobús, realmente. Sí. Y Chávez le dijo, tú serás mi elegido. Chávez mirándolo y teniéndolo cerca, que es muy parecido, también como fisionómica, es muy parecido. Es claramente un hombre con polaridad tierra. Las polaridades son los aspectos que nosotros, cuando nacimos, tenemos como parte más de referencia. No es importante, porque todos los cuatro elementos de que somos hechos, somos todos tierra, fuego, aire y agua, son los cuatro elementos básicos. Y luego, desde estos cuatro elementos, hay, como dice el doctor Nader Busto, esperemos que un día viene a dar una charla, aquí en Las Palmas, y estos cuatro elementos han producido 64 tipologías diferentes por dentro de las mismas polaridades. son diferentes, hay personas con polaridad tierra, como Maduro y Chávez, y personas con polaridad fuego, o personas con polaridad agua, o personas con polaridad aire. Son tipologías diferentes que se reflejan en la estructura del cuerpo, y también en la fisionómica. La fisionómica es un estudio muy antiguo, que el doctor Nader Busto ha recuperado, en su libro El Código Humano, lo explica muy bien. Yo no soy un médico, pero me encanta la información, me encanta conocer, y es real. Cada uno de nosotros está hecho de una manera. Y luego Chávez, ¿qué ha hecho? Ha visto un reflejo de sí mismo en Maduro, muy parecido. Y luego Maduro se ha encontrado maravillosamente bien, porque nunca un conductor de autobús puede ser un presidente de Estado. No, también un conductor de autobús puede ser un presidente de Estado. Son las circunstancias, más que de Maduro o de Chávez, del país. Es el país que produce sus elementos. Y luego, para cambiar esta tipología de personas, es necesario un crecimiento, y el crecimiento se toma su tiempo. Y luego, por esto que, si Maduro no lo hace malo, puede llegar tranquilamente al final de su mandado. Si empieza a ser algo difícil, de duro, no puede seguir mucho. Se va a caer el gobierno y lo van a perder sin problema. Porque hay que ser inteligente. No puede demandar un pueblo que se está despertando como si fuera un pueblo que está durmiendo. Es muy diferente. ¿Y el del gobierno de Italia, qué pasa entonces? Hay una parecidad de la situación colombiana con la situación italiana. Está claro, la situación italiana es un poquito más compleja. Porque el tiempo del poder se había producido con Mussolini. Mussolini era una persona parecida a Chávez, un poquito diferente, un poquito más espiritual, un poquito menos menos como había dicho el rey a Chávez, cállate. No me acuerdo si había dicho una palabra o algo, pero le había dicho no sirve que hablas, porque no sabes hablar, no sabes qué estás diciendo. No, no, Mussolini lo sabía muy bien, trabajando arriba del orgullo italiano, arriba de los ideales de los años en que se ha producido al principio del siglo pasado. Los años 30, 40, ha sido 20 al 40, han sido años fantásticos de ilusiones, de grande nacionalismo, de grande amor por la patria, de grande gana de dominar el mundo. Y luego, Mussolini era una persona, otro hombre, tierra, porque la fisionomía es muy parecida. Mussolini a Chávez y a Maduro son parecidos. Pero también si tenía esta polaridad, en realidad, en realidad, él tenía un grande sueño para los italianos. no lo ha acabado bien porque no ha sido inteligente de valorar bien las cosas. A él le daba igual ponerse con el uno o con el otro. Se ha puesto junto con las personas que pensaban que podían ganar el mundo. y luego se ha equivocado y luego se ha equivocado porque Hitler, que era un loco, lo sabemos hoy, ayer, era una grande realidad, una grande fuerza. Los japoneses, los japoneses estaban dispuestos a morirse por el imperio, por el imperador. Se ha morido, se han hecho, eran grandes, grandes luchadores, grandes, grandes personas, grande voluntad. y luego se había puesto bien, lo único es que no había hecho un buen inventario de lo que tenía. Lo han tomado, han tomado el pelo al pobrecito Mussolini porque él se iba por toda Italia, llegaba en los aeropuertos y siempre veía aviones dentro de los aeropuertos. Había un montón de aviones. Él no sabía que era siempre lo mismo. Lo traslaban de un aeropuerto a otro. Luego, él empezaba de tener una flota impresionante y luego ha dicho nosotros con todo lo que tenemos podemos hacer una guerra y ganarla ya sobre la marcha. Ha confiado en los demás y sin ver directamente que había y luego por esto que ha caído. Pero evidentemente la historia no puede no puede producirse de tantas maneras diferentes. La historia cuando no la conocemos hay una impresionante. Es lo mismo de dónde estamos nosotros. Nosotros si miramos a mañana no podemos decir nada, pero si miramos atrás sabemos que estamos exactamente donde tenemos que estar. Y luego significa que la historia no se podía escribir de otra manera. Había que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque el crecimiento de un pueblo pasa por su camino. Y luego el paso que se da con la derecha es la consecuencia de un paso que se ha dado del pie izquierdo. Y luego es una consecuencia, no es una casualidad. y por lo tanto yo no creo que hay que enfatarse mucho con lo que han producido condiciones de sufrimiento. Lo mismo que ha pasado en España. Con Franco lo mismo. Todo el mundo parece que ahora odia a Franco que no quiere nada de Franco pero sin Franco no había esta España. No había. No podía ser. Y el camino de este pueblo no podía ser el camino que ha producido. Y luego la Italia de hoy es la Italia que hemos podido tener por la historia de ayer. Siempre nosotros somos en el presente una suma de un pasado. Sin este pasado no podríamos ser como somos. Y lo curioso es que no hay otra oportunidad también si uno dice sí pero si me iba por la izquierda no pasaba lo que ha pasado yendo por la derecha. No es así porque sí hemos ido por un camino y porque teníamos que pasar por este camino. Y luego no hay que dar la culpa a nadie hay que tomar conciencia dar las gracias a lo que hay si hay responsabilidades hay que pedirla y ya está se acabó y seguimos porque tenemos que ser felices de estar donde estamos porque lo mejor que hay es esto que tenemos y en cualquier momento el presente puede producir una toma de conciencia que uno puede transformar su desconocimiento simplemente con la toma de conciencia puede cambiar tu rumbo puede cambiar tu ritmo de crecimiento puede cambiar tus condiciones y esto es una realidad que parece tan difícil de alcanzar pero yo mismo lo tengo difícil porque no lo tengo claro en teoría pero en práctica debería funcionar si no funciona es porque algo no está bien no fuera de mí algo no está bien dentro de mí soy yo que produzco las condiciones y luego si no salen es porque evidentemente yo no he llegado al momento de producir las condiciones para que las cosas hacen o llegan donde yo pienso que tiene que llegar y esto funciona tanto con el individuo cuanto con el pueblo y por lo tanto este pueblo venezolano que está produciendo su crecimiento su camino hay que esperar que siguen creciendo sin pagar un precio demasiado caro porque el precio que se han pagado que se está pagando en el mundo todavía es un precio caro porque sería bastante llegar a una toma de conciencia para poder cambiar todo porque el crecimiento es verdad que se produce dentro de nosotros pero es un crecimiento posible por medio de las observaciones descubrir que tú puedes y esto es el tema la ambición del punto de observación es poder tener una herramienta que te permite de solucionar y cambiar todo ¿y el político cuánto tiempo debe estar en política Rino? el político ¿no crees que llegue después a corromperse? el político no depende cómo está hecho porque si es un político que ha considerado la política como manera de solucionar su vida y luego ser político por el poder creo que menos está meores porque no sirve el poder es importante hasta un punto después cada uno tiene que tomar el mando de su vida y luego cuando uno lo tiene por el poder se pasan las cosas Maduro por ejemplo es un hombre que vive por el poder Chávez ha vivido por el poder ¿por qué? porque hasta que el pueblo no cambia y no necesita un político que de verdad ama a su nación ama a su pueblo ama a sus ciudadanos no puede si no ama no puede hacer las cosas bien y luego el político si es un político de amor puede durar una vida entera no pasa nada cuando un rey amaba su pueblo Alessandro Magno un rey maravilloso ¿por qué? porque tenía el amor como exencia y él también se ha luchado también se ha llevado a la muerte muchos soldados pero amaba su país amaba su nación el amor está relacionado con el momento del crecimiento y luego nosotros creo que hemos llegado a un punto que podemos merecer políticos que aman el pueblo y no políticos que aman el poder porque esto ya lo conocemos las maletas llenas de dinero las las condiciones de vida solamente por egoísmo los bunga bunga todo lo que lo que son el Putin en la Unión Soviética son todos todavía son personas que no son malas o buenas son personas necesarias por este momento por las democracias donde están pero la finalidad de esto no es seguir de esta manera va a crecer y de qué manera y cambiar de qué manera pueden cambiar con el crecimiento de la conciencia las personas sin darse cuenta del porqué de un día a otro empiezan a rechazar lo que ayer amaban a elegir diferentemente lo que ayer parecía bien y empiezan a buscar cambios que cambian cambian con lo que pueden con lo que hay porque Italia es perfecta para observar esto hemos tenido por años la democracia el mundo de la izquierda el mundo de izquierda nunca ha mandado cuando ha llegado a mandar no ha querido mandar y luego han tenido gobiernos siempre o de izquierda o de derecha esto es la dualidad después ha empezado a perder las piezas de su dualidad con las personas que decían yo política no quiero más y ha empezado a crecer porque esto movimiento del no voto es un movimiento del 25% de italianos personas que están altas de ver que no pasa nada no cambia nada sigue siempre lo mismo y luego piensan que de esta manera ¿por qué? porque no hay nada por fuera de esto de este sistema político no había nada pero ha llegado Grillo Grillo se ha tomado un 25% robándolo directamente a los que mandaban antes que tenían prácticamente un 75% de partidos dentro de ellos y ahora Grillo se ha tomado estos 25% pero el sistema tiene su antídoto del cambio porque la democracia en realidad está está hecha para que nadie puede cambiarla hasta que hay los números porque para tocar la constitución hay que tener un porcentaje si tú no lo tienes los que están dentro de la política como pasará en Italia probablemente ellos se ponen de acuerdo y cualquier fuerza que está fuera de este acuerdo no vale nada y luego el 25% del Grillo que es un resultado impresionante prácticamente se queda con ningún valor y tanto las personas que han votado Grillo si por si acaso no se ponen de acuerdo van a votar otra vez la buena parte se van ¿dónde? se van por Berlusconi porque ha salido tan guapo tan bello en Bari ha pasado por el quirófano ha pasado por el quirófano por el pintor tenía un traque azul azul es el color de su partido azul también el color del cielo el color de Dios luego luego ha producido esto yo lo he escuchado casi todo es sorprendente la capacidad de exprimirse que tiene Berlusconi es maravilloso y luego seguro que al no tener una alternativa una buena parte de los que han votado por Grillo se van otra vez con Berlusconi y luego Berlusconi con la mayoría hace lo que quiere tiene un programa discreto para ser un presidente bunga bunga porque tiene buenos argumentos que son argumentos socialmente importantes donde la primera casa no se toca donde hay que hacer inversiones por el trabajo y luego impulsar el trabajo ayudar las empresas que pueden volver a asumir empleados y luego poner en marcha un tema de recuperación económica la única cosa que Berlusconi no tiene claro también se lo sospecha es que la parte espiritual libre del condicionamiento humano es la parte más fuerte el día que el partido italia nueva vuelve crece porque ha nacido hace tres años luego es un partido que necesita evidentemente un poquito más tiempo porque la idea se puede producir ya el sentimiento o lo tienes o no lo tienes y luego el crecimiento de la conciencia despacito va creciendo y va incorporando en este partido siempre más personas y cuando llegarán a un número bastante para cambiar la constitución ya la Italia puede tener un partido por el crecimiento del ser humano y no por el poder que es el objetivo tenemos que ayudarnos porque cada uno tiene que hacer su trabajo en la vida y en la sociedad pero todos tenemos que trabajar por la sociedad ¿por qué? porque trabajamos todos para todos y luego si yo sé hacer una cosa puede hacerla para ayudar a ti que no la sabes hacer y tú haces lo mismo conmigo y luego esto es la unión la unión de la hermanidad de un estado donde tenemos un ideal común un objetivo común y esto lo podemos alcanzar si empezamos un camino que no hay nada más que el mismo camino que hemos pensado hemos pensado de poner en marcha aquí pero es una idea la idea no es bastante necesita una fuerza el fuego y si no hay el fuego la idea se queda vacía y luego por esto que yo también me tomaré un poquito de tiempo porque para venir aquí y decir hablar bla 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 por fin son palabras que si no tienen el fuego necesario para que llegan a ayudar un despertar de la conciencia y luego a producir un deseo de cambio es simplemente un ruido si algunos amigos me dicen si me encanta me gusta te escucho pero yo tampoco puedo solamente llenar un tiempo si tengo que decir algo tengo que decirlo bien y si tengo duda que lo estoy diciendo no bastante bien es mejor que me caigo como me ha dicho Rey a Chávez y que recupero un poquito de fuerza interior de conocimiento interior evidentemente y luego por casualidad esta mañana me ha llegado una e-mail desde el partido italiano que está encantado de este intento que se va produciendo aquí y luego cuando llegará empezará una semilla que crece va a producir un árbol lo que me ha mandado esta mañana tiene que ver con lo que estoy diciendo cuando todo parece derrumbarse somos llamados a un grande acto de fe fe en las empresas luego en el trabajo fe en el país donde estamos en en nosotros y en los demás la la llave es la palanca que puede levantar el mundo la palanca de las religiones las religiones son por finalidad tienen como objetivo el vivir bien y luego por esto que el Papa Francisco ha empezado desde la fe porque la fe se va un poquito perdiendo se ha perdido mucha gente piensa de poder vivir sin fe hasta que no se agota la fe en el ser humano después no tiene otro remedio no tiene gasolina la fe espiritual es la gasolina del cuerpo y nunca se agota porque si tú estás sienos tú puedes decir al monte lárgate porque tengo que pasar el monte se larga decía jesucristo me lo decía en verdad porque la fe tiene esta capacidad y luego esta es la fuerza que hace mover el mundo sin esta fuerza dentro del corazón cada cada acción también la más valiente se queda vacía no sirve sin esta no sirve nada con la fe en el corazón también la cosa más pequeña que hacemos produce un signo indeleble en el tiempo y acerca un pasito más a la victoria al ganar y esto es lo que la llave es solamente la fe porque la fe se ocupa de producir las condiciones yo siempre estoy sorprendido encantado a ver como los grandes también si eran pequeños como San Juan Bosco como Madre Teresa de Calcuta como las personas que con una fe han podido hacer algo de increíble parece que el ser humano no podría ser capaz es verdad sin fe no lo hace con la fe puede abrir cualquier cosa puede hacer cualquier cosa no hay límite y lo dice también la ciencia como decía René Egli en su libro El principio Lola decía el límite de nuestra manera de pensar lo ponemos nosotros y luego es bastante quitar los límites para poder darnos cuenta que podemos ir más allá y luego con esto con esta visión un poquito más profunda pero tiene que ser una visión de la conciencia no tiene que ser una visión mental porque mentalmente podemos decir muchas cosas pero en realidad se para en el mundo material para obtener un resultado hay que tener una fe profunda una fe también simplemente en el ser humano como he dicho antes pero si no hay la fe no hace nada tú no vas a ningún sitio si la fe mueve montaña mueve montaña mueve montaña y es la fuerza de todas las religiones están basadas no en el hecho que una religión es mejor que otra porque por fin yo creo que si hay un sol Dios no puede ser que diferentemente de todos todas las maneras en que dicen todos cada uno tiene lo suyo pero no es que uno es mejor que otro para poder ser de todos tiene que ser diferente y luego pero no es que no hay porque en el momento que no puede ser un Dios cristiano no hay en el momento que el Dios de los musulmanos también no hay luego que no hay nada no esto no significa que no hay significa que Dios es diferente y un día nos daremos cuenta de esto y ya si volveremos a hablar de este tema hablaremos un poquito mejor de que manera del porqué pero todas las religiones tienen fe y la fe una fe hay veces que es una fe muy mística otras que son un poquito más materialísticas ¿por qué? porque espíritu y materia están relacionados dentro de ellos no se puede pensar de ser solamente místicos ya lo hemos hecho en los ciclos pasados ahora tenemos que ser también prácticos también porque la materia es la es la misma energía espiritual en la baja frecuencia y luego es importantísima no tenemos que abandonar la materia despegarnos de la materia tenemos que transmutar la materia que otra cosa ¿por qué? porque la materia es la energía la misma energía espiritual hecha carne hecha materia y siempre ella no es una parte que la cortamos y la tiramos no tenemos que ¿por qué? porque en realidad sin estas condiciones no podríamos hacer nada yo he visto muchos cuerpos materiales sin alma o sin espíritu caminan viven como zombies algunos pero viven más de espíritus sin cuerpos no he visto ni uno luego es necesario y tampoco es malo porque vivir en esta baja frecuencia la energía no es malo el problema es que estamos tan acostumbrados también si descubrimos que la materia donde estamos es energía nosotros seguimos pensando que es solo materia y luego nos perdimos la oportunidad de vivir la materia de manera energética y reconocerla como parte del alma del espíritu es una parte no es un contenido el cuerpo no es una máquina biológica como se dice lo podemos ver como máquina biológica actúa como máquina biológica pero es una transformación visiva de la misma energía que tenemos nosotros para existir es siempre la misma cambia la frecuencia y luego es importantísima hay que cuidarla una de las culturas más difundida es proteger el cuerpo equilibrado comer bien como dice nuestra compañera Hortensia que es una experta de alimentación de nutrición y luego hay que hay que tratarlo bien porque sabemos que si lo conducimos bien el cuerpo nos responde maravillosamente es una máquina es una máquina parece una máquina en realidad está hecha de la misma energía de que está hecha de nuestra energía superior y luego son diferentes maneras un poquito como el agua el agua que tiene diferentes aspectos que sea líquida sólida o gaseosa es siempre agua pero nosotros cuando miramos al hielo decimos es hielo es duro cuando miramos el vapor nunca pensamos en el agua decimos que es vapor ya hemos perdido siempre agua es impresionante lo mismo es la energía en diferentes maneras de observaciones porque porque el agua que es el el 85% de lo que es la materia nosotros somos el 85% de agua y luego es importantísima es indispensable sin agua no podríamos vivir sin agua no podríamos hacer ninguna búsqueda de ninguna de ninguna dirección y luego el agua es muy importante parece que sea también inteligente el agua pero bueno esto esto pero nos permite decir que estamos dispuestos a reconocer al agua la importancia que tiene también si si tiene tres aspectos diferentes no nos cuesta mucho llegar a vernos nosotros como energía única y luego nos cuesta ¿por qué? porque tenemos que descubrirlo porque nosotros tenemos una 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 tarea que no es fácil pero el resultado es maravilloso llevarnos nuestros conocimientos nuestros crecimientos desde esta dimensión a otra porque que hay otras dimensiones ya se empieza a a a reconocerlo donde son donde son como como sean no se sabe muy bien pero que hay esto lo sabemos y luego nosotros cogito ergo sum pienso luego existo decía Descart para todos nosotros podemos con nuestra sabiduría explicarnos estas profundidades y luego llevarnos con nosotros este conocimiento que hemos producido aquí ¿el partido Italia Nueva realmente en que se va a basar específicamente el partido Italia Nueva como como explicará mejor Hortensia el próximo lunes el partido Italia Nueva quiere cambiar todo sin tirar nada porque en la alquimia no se tira nada no hay cosas malas o buenas todo lo que ha producido la condición actual política y social italiana es una condición que hay que transformarla transmutarla y luego el partido Italia Nueva quiere poner un espejo adelante de personas que han llegado a abrir los ojos y tomar conciencia de lo que son son seres espirituales y también si vivimos en la materia podemos vivir espiritualmente mas no confundimos espiritualidad con religiosidad son dos cosas completamente diferentes y luego nosotros podemos vivir reconociéndonos una única un único ser el ser humano en la humanidad en el universo podemos reconocernos como únicos bien si somos muchos y de que manera podemos compartiendo lo que son los conocimientos y luego primero solucionar los problemas básicos de la existencia luego trabajar todos para tener un beneficio para todos y esto es el secreto y después seguir descubriendo que es estas profundidades del ser donde viene que es la conciencia todas las preguntas que nos han acompañado que los sabios nos han repetido repetido todos los ciclos siempre antes de Jesucristo ya los viejos lo decían la verdad está dentro de ti Jesucristo no ha hecho nada más que repetir lo mismo y los místicos han repetido lo mismo y todas las religiones repiten lo mismo dicen que nosotros podemos descubrir nuestra profundidad y podemos hacerla empezando una nueva dimensión humana y luego la el pensamiento del grupito que va creciendo y que probablemente finalizará en fundar el partido parecido al partido Italia Nueva porque hay que adaptarla a la realidad española que parecida pero no es igual luego hay que adaptarla pero la finalidad es lo mismo es lo mismo tener un ser humano nuevo una nueva dimensión humana que puede disfrutar de la vida disfrutar de la existencia no para producir lágrimas de dolor pero para producir lágrimas de ría de felicidad y esto es ¿por qué? porque si tú tú sabes quién eres tú pierdes el miedo el miedo que nos acompaña es el resultado de una falta de conocimiento produciendo unas condiciones de conocimiento pierdes el miedo y luego lo disfrutas bienísimo y la vida merece ser vivida bien no hace falta romper con la cabeza una puerta cuando simplemente bastante ponen una llave poniendo una llave tú abres la puerta y tú abres entras sin sufrir quien no tiene una llave o ni sabe que es una llave si quiere abrir la puerta necesita hacerlo con grande sufrimiento y con grande dolor para ir terminando Rino los ciudadanos andan a la espalda a los políticos a la clase política no a los partidos realmente ¿cómo lo ves? del momento hablamos de España no hay nada de nuevo luego los políticos están ahí y los partidos están ahí no hay nada de nuevo como vos para poder elegir como puede ser cuando llegará cuando llegaremos a tener la nueva dimensión humana lo que se ha producido de nuevo no ha podido germinar porque los indignados también si la indignación es algo que pertenece a la conciencia pero falta la toma de conciencia y luego piensan que son pensamientos humanos ha muerto el padre espiritual también que ha hecho el personaje que ha escrito la libreta yo soy indignado y la indignación si no está reconocida como un deseo profundo de la profundidad del ser se queda en la mente y no se entiende y luego no ha producido un germinar por esto porque no tenía raíces tiene que tener raíces un árbol para poder vivir y esta idea al no tener raíces no ha producido ningún cambio hay signos de deseo de de independización deseos de alecarse de España como Cataluña también los países Vascos Canarias hay varios que quieren independizarse mas son fuerzas que no tienen también oportunidades porque es lo mismo que un mosquito quiere obligar al elefante a cambiar el elefante lo cambia se lo quita con un golpe que quiere y luego el el teatro político del momento es lo que es necesitamos un cambio si claro que lo necesitamos porque la gente empieza a ponerse en blanco luego se queda fuera dice no yo no no quiero pasa lo que ha pasado en Italia empieza a alejarse del deseo político los únicos convincidos son ellos los políticos los corruptos y los parásitos también tienen interés a que las cosas siguen así porque para ellos es vida y los pobres los que están fuera de estos sistemas están buscando una alternativa esperemos que este partido Nueva Dimensión Humana puede ser una alternativa que también se empieza desde una semilla pequeñísima aquí puede crecer y hoy con los medios de comunicación podemos seguramente llegar a toda España y dar una alternativa a los que son indignados a los que son parados a los que son personas que rechazan estos sistemas que produce solamente el bienestar para que lo vive y para que está cerca para los demás no hay nada y luego también los independentistas podrían encontrar interesante esta nueva dimensión humana porque es una alternativa al sistema que permite a estos sistemas permitiría de cambiar cambiar la constitución y luego redistribuir la riqueza de los recursos naturales de las condiciones sobre todo de Canarias de manera diferente no que se dan un festín los que mandan y con las empresas multinacionales de los poderosos se llevan todo lo mejor y aquí se quedan las migas y nada más creo que comer con las migas no está bien necesitamos una comida digna una casa digna una instrucción digna una sanidad digna esto necesitamos pero hay que hacerlo empezando dal primer ladrillo desde el amor dal profundo del ser humano y con la conciencia podemos cambiar el mundo de la misma manera que una leva una palanca si tiene un buen punto de apoyo puede levantar cualquier cosa no hay problema y luego de la misma manera el ser humano puede cambiar este momento cada pueblo tiene su tiempo cada gobierno es la expresión de un pueblo y luego actúa de esta manera pero la finalidad es producir unas condiciones porque el primero que llega puede producir un contagio contagio con los demás y luego si llegamos nosotros e Italia a hacer esto me parece interesante y después seguro que vamos a tener lo que merecemos y si somos capaces de merecerlo no hay por qué no conseguirlo muy bien pues muchísimas gracias Rino Torino por estar aquí esta noche gracias espero que la entrevista con los compañeros Rino Torino haya sido sagrado muy buenas noches Gran Canaria con los compañeros con los compañeros con los compañeros Gracias por ver el video.